Despiertas otra vez Decepcionada y la luz de la mañana Te sorprende en soledad En fieles buscas el amor que tanto necesitas De sentirte protegido una vez más Pero no sabes, no entiendes como sucede Y te duele cuando te entregas y te rompe el corazón Será mala suerte o inevitable Te haces preguntas y comprendes Que no hay seguridad en el amor ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Que se marchó, se esfufó Muchos no creen en el amor ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? No hay garantía Te traicionas, no se creen Fidelidad ¿Dónde está el amor? La lluvia de lágrimas te encuentras Mientras anhelado será más respetado Escucha Los tiempos han cambiado Y el amor se ha friado Ya no somos tan confiables Merecibles Pero mi niña Pero mi niña Escucha Hay esperanza Está al alcance Pues sin este amor Si hay seguridad Aunque lo ignores Y no lo escuches Él te ama Te quiere Es el incondicional Al amor de Dios ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Que se marchó Se esfumó Muchos no creen en el amor ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? No hay garantía Te traicionas, no se creen Fidelidad ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Aquí está el amor Aquí está el amor Su sangre derrapó en una cruz Y quiere darte libertad Aquí está el amor Aquí está el amor Serás amada y valorada En el amor de Jesús 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 Gracias por ver el video.